Los juguetes más afamados de la pantalla grande regresarán a escena para vivir una auténtica aventura de terror. Y es que con motivo del festejo de Halloween en los Estados Unidos, la cadena ABC proyectará el escalofriante episodio que vivirán los personajes de Toy Story en un viaje por carretera con Bonnie, que culminará en la pérdida y búsqueda de uno de los muñecos. Aunque los estudios Pixar ya habían anunciado hace meses el estreno de este especial en el presente mes de octubre, fue en recientes días cuando sacaron un nuevo y más extenso adelanto, donde muestran el momento en el que se dan cuenta que uno de sus más afamados miembros se ha perdido. Este cortometraje saldrá al aire el 16 de octubre en los Estados Unidos, a través de la mencionada cadena ABC, y tendrá una duración de 30 minutos, donde habrá nuevos juguetes y, por supuesto, la renovada esperanza de los fans por tener una cuarta entrega en el cine de estos afamados juguetes.